Está bueno. Ok. Ahí nos vemos pues. Órale, órale, muévanse como anoche, que salimos a media hora. En la Mari. Tú por allá, Blanca. Tú por acá. Y tú, Negra. Checa la puerta. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Ah, son ustedes. Pásenle. ¿Qué pasa, compadre? Tranquilo, hombre. Oye, ¿qué traes, gá? ¿Qué traes, gá?